Buenos días, vamos a comenzar, un gusto estar aquí, gracias por la invitación. Y pues hoy le voy a compartir un poco de lo que hago. Mi tema central de investigación desde que estuve en el doctorado en óptica ha sido el de cavitación láser. Y hoy vamos a hablar un poco de esto y de los nuevos giros que estamos dando con este fenómeno, que es muy interesante. Somos unos cuantos en el mundo que estudiamos la cavitación láser. Y bueno, voy a hablar un poco, abarcar un poco de todo en cuanto al tema de la cavitación. Entonces, recientemente la cavitación la estamos enfocando al ámbito ambiental. Nos queremos aportar al tema del agua. Entonces, pues queremos comenzar y tenemos una motivación, la motivación básica. Bueno, perdón, me voy a brincar, me brinqué algo. Este es mi grupo de trabajo. Si hay algunos, ya los hemos visto aquí, participamos con el doctor Santiago Camacho en el grupo de investigación de láseres pulsados y procesamiento de materiales. Estamos tres investigadores. La doctora Paulina, que se encarga de trabajar LIPS, lo que es el texturizado de láser de superficies con propósitos, algunos propósitos variados. La doctora Yasmín, que es postdoctorante de síntesis de materiales para almacenamiento eléctrico. En el caso, está el doctor Marcos Plata, que es nuestro encargado de caracterización. Y pues, es un servidor con el tema básicamente de cavitación láser y síntesis de nanopartículas. No estamos dentro de este edificio. Recientemente nos mudamos. Estamos detrás del edificio de oceanología, a un lado del parque vehicular. Cuando quieran, todos van a ser bienvenidos. Estamos planeando próximamente una casa abierta para que conozcan el laboratorio, con lo que contamos. Y pues, si les sea de alguna manera contribuir o si podemos ayudarles en su investigación con alguno de nuestros equipos, estamos abiertos a colaborar. Aquí está un mapita de cómo llegar. Estamos justo, estamos aquí. Vamos a seguirse detrás y subir escaleras y aquí estamos. Bueno, entonces, continuo en la práctica de lo siguiente. Hoy vamos a hablar de la motivación del rumbo actual que estamos tomando con el tema de cavitación. Voy a hablar un poco de lo que son láseres y su interacción con fluidos, que ese es mi tema básico desde hace más o menos unos 10 años. Ese es mi tema de investigación. Vamos a hablar un poco de las aplicaciones biomédicas, algunas de las que se han desarrollado y algunas otras que se han desarrollado en otros lugares, para finalmente llegar a lo de que hay degradación de contaminantes con cavitación láser y algunas de las perspectivas que hay en este tema. Muy bien, pues vamos a comenzar con la motivación. La motivación tiene que ver con el agua. La idea de nosotros es contribuir a que el agua permanezca limpia. ¿Por qué? Porque el agua disponible para el uso humano es muy poca a nivel mundial. Es una pequeña fracción de lo que se tiene. Algunos de este 2.5 del total, pues está en una parte está congelada y la otra lo tenemos en los acuíferos. Y finalmente un cachito de todo eso está en ríos y arroyos, que es la que tenemos disponible, al igual que los acuíferos. Y vamos a ver que México está en uno de esos, en esta franja, donde los de esos países a futuro, pues parece que vamos a tener ya, desde ya estamos teniendo problemas de disponibilidad de agua. Entonces es un problema nacional y queremos contribuir desde nuestro conocimiento a minimizar este problema. Bueno, ¿por qué está contaminada el agua? Por un montón de agentes contaminantes, desde pesticidas, plásticos, provenientes de derivados del petróleo, nanopartículas que están tan de moda, resultan y también terminan siendo contaminantes, aditivos, productos de higiene, detergentes, medicamentos, algunos artículos de uso personal y también lo que son las drogas constituyen ese paquete de sustancias que terminan contaminando el agua. Y en su mayoría, muchas de ellas están reguladas, pero muchas otras no, porque son de reciente descubrimiento, de reciente uso y esas sustancias se conocen como contaminantes emergentes. No están reguladas, es muy costoso medir su presencia en agua y pues nos vamos a enfocar un poco en eso. Pues nos enfocamos en los medicamentos, dentro de los medicamentos también tenemos una variedad inmensa de fármacos que finalmente terminan en las aguas que nosotros consumimos. Tenemos de todo tipo de fármacos y la mayoría de estos, muchos de estos son ampliamente usados en México. Nosotros nos decantamos por el diclofenaco, entre otros. La verdad fue la adición fue casi aleatoria porque como son tantos, todos son muy fáciles, todos se consiguen, todos están aquí en México. Pero no fuimos por el diclofenaco, ese fue el que más nos llamó la atención. No lo escogimos por nada en particular, simplemente porque hay demasiado diclofenaco también en los ríos. Hay un estudio que hubo en algunos ríos del centro del país y se colocó presencia de diclofenaco y sobre todo de estos para controlar donde están la presión arterial alta. Y muy bien, ¿por qué tenemos fármacos en el medio ambiente? Resulta que los fármacos, una vez que los consumimos, hacen su función en el cuerpo, pero no todo se metaboliza ni se modifica su estructura molecular, así que se excreta y finalmente lo vamos a tener en las aguas residuales. Sin embargo, esto no ocurre solamente con los humanos, también tenemos en la zona agropecuaria, también tenemos fármacos que terminan en las aguas residuales y finalmente en las fuentes naturales de agua, en el agua también de los acuíferos. Y tenemos nuestras plantas de tratamiento. Aquí está algo interesante. Aquí tenemos una cadena de tratamiento de aguas residuales en donde tenemos tratamientos primarios para quitar los sólidos. Tenemos algo que es oxidación avanzada. Aquí puse un recordatorio porque esta parte de oxidación avanzada hace parte de la motivación. Cuando estuvimos viendo qué es lo que tiene la oxidación avanzada, nos dimos cuenta que usan ozono, luz ultravioleta y algunos agentes óxido reductores. Después hay tratamientos biológicos que incluyen los activados. Todo el resultante de esto va al agua que finalmente va a estar en el subsuelo. Y bueno, en algunos casos se pueden extraer subproductos útiles de esta limpieza de aguas. Entonces, de este esquema, lo más importante es que tenemos en cuenta esta parte. En lo que es oxidación avanzada, tenemos estos tres. Estos mecanismos que luego lo voy a conectar con esta gráfica. Y bueno, pues esa es parte de la motivación. Contribuir a este problema que tenemos aquí. Y ahora voy a hablar un poco de lo que son los láseres. Los láseres fueron inventados en 1990 por el científico Theodor Mayman. Dos años después se inventó esto que se llama el Q-Switch. Esto casi no se menciona. Hago referencia a esto porque el Q-Switch es el mecanismo óptico que permitió la formación o la construcción de los láseres pulsados. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata esto. Todos conocemos los láseres. Este apuntador es un láser, pero corresponde a un diodo láser continuo. Los láseres continuos tienden a ser de baja energía. Si tenemos un láser de alta energía, puede ser la suma de varios láseres de poca energía. Por ejemplo, en el caso de corte con láser a nivel industrial, no hay como tal un láser gigante que tenga mucha potencia, sino la suma de muchos láseres pequeños. Ya pueden ser de diferente índole, pero finalmente es la suma de láseres pequeños. Sin embargo, una vez que se inventa el Q-Switch, eso funciona como una revolución industrial porque el láser pulsado al tener... Ahorita me voy a brincar aquí, me voy a brincar a esto. El láser pulsado tiene demasiada intensidad en una duración muy corta de pulso. Características de una fuente láser, ¿qué tenemos? La luz blanca, como bien sabemos, está compuesta por diferentes colores, como en esta pantalla tenemos el rojo, el verde y el azul. Algo que caracteriza a la luz láser es su monocromaticidad. Esta monocromaticidad se le conoce como coherencia espectral. Esa es una característica clave de la luz láser. En los últimos años esto se está alcanzando con luz LED. Y lo que sí nos da el láser en particular es la coherencia espacial. Esta coherencia espacial es que los frentes de onda electromagnéticos van en fase. Y esto ha permitido la interferencia de un haz consigo mismo, lo que ha permitido desarrollar la holografía. Y aquí retomo el caso de los láseres pulsados versus los láseres continuos. Aquí tenemos la gráfica de un láser continuo en el tiempo, en donde la potencia pico tiende a ser la misma potencia promedio. Sin embargo, en los láseres pulsados la duración del pulso se va acortando y la potencia promedio es mucho menor a la potencia pico. Alcanzamos potencias picos bastante altas. Y eso, en otros términos, ¿qué quiere decir? Que tenemos paquetes de fotones, de una cantidad muy alta de fotones en pulsos muy cortos. Y pues este es un ejemplo de lo que sucede cuando tratamos, procesamos un material con pulsos láseres y a diferentes duraciones de pulso. Tenemos pulsos que pueden durar microsegundos. Aquí tenemos un ejemplo de pulsos de microsegundos, nanosegundos, picosegundos y centrosegundos. Estamos hablando de pulsos, por ejemplo, en el caso de los de nanosegundos, es una millonésima de millón, una millonésima y una milésima de segundo. Pensarlo es un poco difícil porque para nuestras escalas de tiempo es demasiado corto, pero se logra. Aún así, gracias al Q-Switch, que se desarrolló dos años después de la dimensión del láser, se ha permitido desarrollar láseres de picosegundos de 10 a la menos 12, o sea, una millonésima de una millonésima de segundo. Incluso estamos en el orden de una milésima de una millonésima de una millonésima, es decir, centosegundos. En nuestro laboratorio, donde son bienvenidos, tenemos láseres de esas tres gamas, nanosegundos, picosegundos y centosegundos. Y la diferencia aquí se ve claramente, ¿no? Si mandamos un láser de nanosegundos, este se está en el régimen de nanosegundos, vamos a ver que la duración del pulso está en un orden de tiempo que le da tiempo al material de ese calor que recibió la energía en forma de fotones o de campo eléctrico, le da tiempo de transmitirlo a las zonas aledañas. Entonces, encontramos que hay fundición, aquí este es el, vemos que alrededor de donde cayó el láser, el láser cayó justo en esta parte de aquí, pero vemos que alrededor ya empieza a haber un poco de calentamiento y un cambio en la estructura y aquí vemos esto que sale, sobresale del hoyo donde se tiró el pulso láser, pues corresponde a fundición. Si nos vamos a un régimen de picosegundos, vemos que el proceso es un poco más limpio, aún así hay un poco de fundición y hay un poco de transporte de calor hacia las zonas aledañas a donde se hace el pulso. Ahora bien, si nos vamos al régimen de efectosegundos, es el régimen donde la duración del pulso es tan corta que no hay nada de transmisión de los fotones o de campo magnético que cayó aquí, dependiendo de cómo lo observamos la luz, los fotones que hicieron en esta zona interactuaron y desapareció el pulso tan rápido que no le dio tiempo al material de responder térmicamente y por tanto el daño es muy localizado. Es importante mencionar que el régimen de efectosegundos es el que ha permitido la realización de cirugías láser en los ojos o portes de tejido biológico. Muy bien. Bien, entonces ahora vamos a hablar un poco de lo que es la cavitación como tal. Cavitación viene de un término que es cavitatis, que significa cavidad, fue descubierto a inicios de 1900. La cavitación se dio a conocer a inicios del periodo industrial en donde ya comenzaron a existir los motores y por tanto la propulsión de agua con bombas. Se encontró este fenómeno, las propelas se iban erosionando. Entonces, pues investigadores en esa área, los de los fabricantes de bombas, se preguntaron, bueno, ¿por qué está sucediendo esto? Y empezaron a darse cuenta que había un mecanismo muy intenso porque este material es bastante duro, pues se iba erosionando. Entonces, encontraron el fenómeno de cavitación. La cavitación es la formación abrupta de cavidades en un líquido cuando se cumple cierta condición. Bueno, y cuando esta formación de cavidades ocurre cerca de una superficie, encontramos este mecanismo. El colapso no es un colapso simétrico, sino que da lugar a un jet, que es lo que puede hacer daño sobre la superficie. Bueno, entonces, como ya sabemos, la cavitación es una formación de cavidades en agua. Sin embargo, no toda cavidad en un líquido, como las burbujas de una cerveza, corresponde a la cavitación, se debe cumplir cierta condición. La condición que se debe cumplir es esta que tenemos aquí, que la presión del fluido esté por debajo de la presión de vapor de forma abrupta. ¿Cuándo ocurre esto? Esto ocurre cuando estamos calentando agua. Cuando estamos calentando agua en esta zona donde se está calentando, tenemos esta condición. La presión de vapor, que depende de la temperatura, se sube abruptamente por encima de la presión atmosférica que permanece constante. Y esto da lugar al proceso de cavitación aquí en el fondo de un recipiente y por eso lo escuchamos. Ahorita vamos a ver por qué escuchamos esto. Otro escenario donde encontramos cavitación es en un experimento que también llevamos a cabo en este laboratorio, y es calentar un fluido por absorción. Y se alcanza una temperatura alta de forma abrupta y pues aquí tenemos la cavitación, esto que tenemos aquí. Y recientemente también se ha descubierto que encontramos este fenómeno de termocavitación óptica en el borrado de tatuajes con láser. En el borrado de tatuajes con láser, la tinta, se usa un láser que se ha absorbido por la tinta con una longitud de onda apropiada. Si esto ocurre, toda la energía del láser se va a absorber por la tinta y esta tinta va eventualmente a explotar un poco, va a haber un sonido característico y finalmente se va a prefrontar para ser después transportada por los macrófagos de nuestra sangre. Entonces ese es el mecanismo que se usa y también hay cavitación, termocavitación en este escenario. Otro escenario donde también encontramos cavitación, donde también ocurre esta condición, es el siguiente, es en las propelas de los barcos o en las bombas hidráulicas. En las bombas hidráulicas, la presión del vapor es constante, dado que la temperatura es constante. Sin embargo, cuando esto se está moviendo, en esta superficie de arrastre, aquí hay una sección de alto vacío, una alta descompresión. Entonces al descomprimir el fluido, también se cumple la condición de cavitación, que es esta. Entonces aquí el fluido baja abruptamente, la presión de vapor es constante y se produce cavitación. Y otro escenario donde ocurre lo mismo, es esto que tenemos aquí, esta pieza la tenemos en nuestro grabatorio. Este es un venturi, cuando la venturía pasa, en este caso de izquierda a derecha, ocurre, sufre una descompresión abrupta y se cumple también esta condición. Este tipo de cavitación se conoce como cavitación hidrodinámica. Otro posible escenario de cavitación muy interesante es la descompresión acústica. Corresponde al mismo escenario anterior. Descomprimimos el fluido manteniendo la presión de vapor constante, la temperatura se considera constante y al tener tanta intensidad y alta frecuencia, vamos descomprimiendo el líquido. Esta es la oscilación del transductor, es un transductor que se le aplica energía, energía alterna, y él se mueve microscópicamente y esa descompresión y compresión va generando lo que vemos aquí es la burbuja de cavitación. Después de varias iteraciones, lo que empieza como una pequeña burbuja, llega a una burbuja que ya viene a colapsarse y en su colapso es donde emite lo que se conoce como una onda de choque. Ahora vamos a ver un poco más de eso. Entonces, bueno, ya llevamos tres escenarios. Finalmente, otro escenario en donde podemos encontrar la cavitación es por plasma. Es decir, si recordamos los soldadores que están soldando, los soldadores, los buzos soldadores, cuando están soldando debajo del agua ese plasma, ahí está ocurriendo cavitación. ¿Por qué? Porque se está aumentando la temperatura del fluido, de tal manera que se va por encima de la presión del fluido en ese momento. Entonces, para producir plasma tenemos dos caminos. Uno que es este, el arco eléctrico o la soldadura submarina o lo que es la fotoionización, que es lo que es, ahí ya estamos acercándome a mi tema. Mi tema es la fotoionización. Vamos a ver si esto, a ver, esto se hizo recientemente. Si lo ven aquí, esto que estamos viendo acá, por aquí, esta es una lente, este es un fluido, está un poco azul, tiene un poco de, de una sustancia absorbente, azul de metileno, el láser viene desde aquí arriba y enfoca, enfocamos toda la luz del láser en este punto. Este láser que se ve rojo es un láser que se usa para una medición que tomamos en el laboratorio, es un luz roja, sin embargo, el láser que incide de arriba hacia abajo es un láser infrarrojo que no podemos ver, está en 1064 nanómetros. Entonces, este es el otro camino que tenemos para producir cavitación. Muy bien, y hay otro, hay un par de escenarios muy interesantes también donde ocurre el fenómeno de cavitación que es cuando nos tornamos los dedos, cuando nos tornamos los dedos y separamos de forma bruta nuestras articulaciones, estamos descomprimiendo el fluido, manteniendo la temperatura constante y ocurre también el fenómeno de cavitación. Asimismo, en la naturaleza encontramos algo que se le conoce como el camarón pistola que tiene una tenaza que descomprime el fluido de forma abrupta y esto genera un jet y este jet de agua puede afectar a alguno de sus presas. Entonces, aturde a su presa debido al jet que se forma. Aquí hay un artículo muy interesante donde unos investigadores ya generaron una tenaza artificial con el mismo principio para hacer cavitación. Entonces, voy a resumir lo que hemos visto. Tenemos todos, estos son los escenarios con los que podemos producir cavitación y escenarios naturales donde encontramos la cavitación y pues vamos a enfocar en cómo con el láser podemos hacer inducir cavitación. Como bien sabemos, el agua, a primera vista el agua es transparente totalmente, sin embargo, con la distancia nos podemos dar cuenta que hay algunos colores que no atraviesan de toda el agua. Entonces, podemos concluir que el agua es transparente pero después de una distancia bastante larga podemos ver que algunos colores se absorben y hay unos que se absorben menos. Entonces, vemos claramente que el azul es aquel que se puede propagar más a través del agua, es decir, el espectro de absorción del agua está más enfocado en los otros colores y en el azul tiene menor absorción. Y eso es lo que sucede cuando la luz interactúa con materia que es nuestro en nuestro laboratorio. Es lo que estudiamos, que sucede cuando luz muy intensa producida por láseres pulsados interactúa con materia. ¿Qué puede pasar cuando luz interactúa con materia? Primero, que se refleje. Esto depende directamente de dos factores que es la inclinación y el índice, el contraste de índice de refracción. Si tenemos aire y líquido, pues se tiene que dependiendo de esa diferencia de índice de refracción vamos a tener luz reflejada. Supongamos que independiente de la luz que se refleja va a haber otros dos procesos. Hay una luz que se absorbe y una luz que se transmite. Aquí tenemos nuestra escala del espectro electromagnético que va desde ondas de radio largas hasta los rayos gamma. En ese ínter tenemos la radiación de luz visible. Recordemos que la luz también es una onda electromagnética y pues tenemos el rojo que es una onda electromagnética a cierta longitud más larga que la violeta. En ese sentido podemos ver que el rojo al tener menos hace una onda más larga su energía asociada es menor que la violeta. Por tanto, un fotón de color rojo va a ser menos energético que un fotón de luz UV. Aquí tenemos este diagrama en donde vemos qué sucede porque el agua es transparente para algunos fotones. Si tenemos algún fotón por ejemplo luz roja su energía asociada no va a ser suficiente cuando la luz la energía asociada de un fotón no es la suficiente para excitar un electrón en un orbital para que brinque al orbital permitido o para liberar a este electrón del átomo el fotón va a ser el líquido o el fluido va a ser transparente. Sin embargo, si tenemos un fotón lo suficientemente energético trae su energía suficiente para que este electrón absorba este fotón el electrón lo va a absorber y va a brincar al siguiente orbital permitido o si la energía es suficiente va a liberarse lo cual va a generar un proceso muy interesante que se conoce como fotodionización. Entonces, cuando la luz es absorbida tenemos este mecanismo tenemos una excitación electrónica esa excitación electrónica va a implicar una disipación de energía algo va a hacer el material con esa excitación entonces tenemos dos maneras de canalizar esa energía vamos a tener procesos fotoquímicos o fotofísicos en el caso de los fotoquímicos pues hay procesos muy interesantes como son la fotosíntesis los fototropismos que son como en el caso de las plantas como se pueden guiar cuando detectan luz ese proceso fotoquímico les permite orientarse la fotocuración incluso la visión es un fenómeno fotoquímico que tenemos en nuestros ojos y también tenemos este fenómeno que tenemos aquí que es el que da lugar a la cavitación como tal que es la fotovionización multipotónica en un momento vamos a ver eso los otros procesos físicos van a ser procesos radiativos también muy interesantes fluorescencia y fluorescencia que dan lugar a varios tipos de microscopía o el otro proceso fotofísico es generar calor entonces el material absorbe los fotones si dejamos agua en el sol pues eventualmente dado que algunos de esos fotones se absorben el agua va a aumentar su temperatura ahora bien ¿cómo es la ¿cómo fotovionizamos un fluido a partir de las aquí tengo dos ejemplos no basta simplemente con enviar luz láser muy intensa al fluido si enviamos luz láser aquí estoy ejemplificando un paquete de fotones en un pulso corto si lo mandamos al agua dado que estos fotones no tienen la energía suficiente para que el electrón de un orbital pase al siguiente orbital o se ionice pues el fotón no va a ser absorbido y vamos a asumir que el líquido es transparente para ese para ese fluido sin embargo si tenemos paquetes de fotones de muchos fotones es decir esto proviene de un láser pulsado pero además lo enfocamos tengamos en cuenta algo este ejemplo un as láser está alrededor de 2 a 4 milímetros cuando sale de la cavidad láser si lo enfocamos lo vamos a enfocar a un tamaño mil veces menor entonces ¿qué sucede cuando lo enfocamos? aumentamos demasiado la densidad de fotones en un volumen muy pequeño al ocurrir esto la probabilidad de que lleguen varios fotones a un solo átomo aumenta y puede darse este caso que la energía de varios fotones coincida con la que necesita este electrón para brincar a un nivel permitido o excitarse o ionizarse o sea liberarse del átomo y generar iones si esto sucede si logramos enfocar esta luz y producir este proceso que se conoce como absorción multifotónica ionización por absorción multifotónica vamos a crear una nube de plasma que es lo que veíamos en el video se forma una especie de un arco eléctrico a partir de la luz y si pasamos de una densidad crítica este valor de iones si pasamos de 10 a la 21 iones por centímetro por centímetro cúbico estos iones ya no soportan debido a las fuerzas de repulsión estar confinados y va a ocurrir una micro explosión esa micro explosión de la que estoy hablando es la semilla de la burbuja de cavitación inducida con pulsos láser y bueno entonces aquí vuelvo a resumir si enfocamos un láser pulsado creamos plasma este plasma como bien lo dije es una semillita de lo que es la burbuja de cavitación esa micro explosión es material ionizado que en la medida en que se expande se enfría y pues le da lugar a lo que es la burbuja de cavitación sin embargo da también lugar a algo que se conoce como la onda de choque esta onda de choque es una onda emitida en el momento de la micro explosión y es hipersónica es decir va más rápido que la velocidad del sonido en agua y esto le da una propiedad destructora de superficies que estén sobre eso o incluso se ha demostrado que rompe membranas de células o de bacterias que estén cerca de donde ocurre este fenómeno al ser material caliente que se está expandiendo y también dado que el agua es un fluido no compresible pues tenemos que hay fuerzas del agua mecánicas que impiden que esta burbuja se expanda va a alcanzar un punto de equilibrio donde hay una presión interna que se iguala con las fuerzas externas del agua y alcanza un tamaño máximo al alcanzar un tamaño máximo y aquí tenemos en negro tenemos la dinámica de la burbuja esto que vemos aquí en azul son la emisión de órganos de choque cuando la burbuja alcanza un tamaño máximo en este punto las fuerzas del agua existen todo el tiempo van a colapsar la burbuja termina colapsándose sin embargo no toda la energía de lo que contiene la burbuja se cede al medio hay una gran parte de ese calor se condensa en ese material que se está comprimiendo y eso da lugar a una serie de burbujas que se van formándose y vuelven se colapsan nuevamente debido a las fuerzas del agua y pues vemos que hay un comportamiento de rebote la burbuja crece hasta el máximo se colapsa y hace esto y aquí hay algo muy interesante y que hace que estudiar la cavitación sea un poco desafiante ¿por qué? porque este fenómeno aquí hasta donde se desaparece la burbuja dura menos de una millonésima de segundos entonces eso hace que el fenómeno sea muy complejo de estudiar y por parte de los que estamos interesados en el tema tenemos que desarrollar estrategias para poder observar esta dinámica y pues sacarle algún tipo de provecho es lo que estamos haciendo estas son algunas de las fotografías que se han tomado en nuestro laboratorio usamos un láser de bombeo para producir la cavitación y usamos un láser también pulsado este es un láser pulsado de nanosegundos y usamos otro láser pulsado de nanosegundos pero esta vez no está enfocado y eso nos sirve para como el flash de la cámara de una cámara nos sirve para iluminar la escena y esto queda grabado en una cámara digital y pues esto es lo que se obtiene esto en inglés se conoce como laser shadow y vemos aquí la burbuja y su correspondiente onda de choque y esto nos permite tomar fotografías en el tiempo para finalmente reproducir toda la dinámica de esta serie de fotografías se obtuvo este tipo de gráficas donde podemos ver que tanto crece la burbuja en el tiempo y que tanto se desplaza vemos la posición de la onda de choque entonces podemos graficando todo esto podemos obtener la velocidad de la onda de choque en el tiempo entonces aquí podemos concluir esta es la velocidad más o menos a la cual se desplazaba en este experimento entonces aquí vuelvo y conecto con lo que vimos en un principio los mecanismos que involucra la cavitación son estos tres que estoy aquí enumerando es la emisión de luz UV por parte del plasma que se forma es la emisión de una onda de choque justo cuando el plasma va a explotar ahí se produce una onda de choque y finalmente cuando ese plasma que es material ionizado da lugar a varias especies oxidoreductoras como puede ser oxígeno oxígeno monatómico iones OH esto es agua oxigenada H2O2 ozono etcétera y esto termina siendo elementos que pueden degradar algunos componentes y aquí es donde se enfoca nuestro trabajo recuerden que les comenté que entre las cadenas de limpieza de agua está la oxidación avanzada donde artificialmente se introducen estos mecanismos entonces coincidencialmente esos son los mismos mecanismos que tiene nuestra cavitación o la cavitación que podemos producir en el laboratorio entonces esta coincidencia nos indica que este fenómeno puede llegar a degradar alguna de las sustancias que se consideran como contaminantes muy bien vamos a ver cómo vamos de tiempo 40 minutos listo voy a hablar un poco de hay algo que es muy interesante en ophthalmología usan cavitación láser para cuando alguien tiene cataratas que es la opaca se vuelve opaco el cristalino entonces meten una máquina licúan el cristalino viejo lo extraen con una aspiradora y ponen un lente nuevo de plástico sin embargo la membrana que lo sostiene también se vuelve a opacar entonces hay un tratamiento que hacen los médicos que consiste en aquí está la la membrana no se hace muy bien pero aquí está la membrana esa membrana como en reacción al material que colocan ahí se vuelve opaca entonces lo que hacen es cortarla con las pondas de choque entonces usan un láser pulsado para producir el corte aquí se ve hacen un corte en cruz entonces esto que se ve aquí en la membrana el corte se hace y la membrana se abre y la persona vuelve a ver entonces aquí tenemos un ejemplo de cómo un cortado y vuelve a abrir la persona uno de los motivaciones para hacer el desarrollo que se hizo aquí de un sensor de presión intraocular es que la presión intraocular nuestros ojos están presurizados todo el tiempo están presurizados porque se requiere que estén redondos para que puedan girar para que puedan girar en la cavidad óptica una presión normal que están de estos dos valores es un rango bastante cerrado y si nos salimos de esos valores pues vamos a tener un tipo de ceguera que se conoce como glaucoma esto se puede alterar porque el sistema con el que se presuriza el ojo todo el tiempo el ojo se está presurizando y por lo tanto todo el tiempo debe estarse drenando esta sustancia si hay alguna afectación en la producción o en el drenaje el ojo se va a presionar de más y va a dañar el nervio óptico aquí vemos que esa es la segunda causa de ceguera y es una ceguera de la cual uno no se da cuenta porque es periférica la pérdida de visión a veces la gente no lo nota ya cuando ya tiene el problema muy acentuado entonces las técnicas hay algo que se llama tonometría tonometría óptica es medir la presión del ojo y actualmente se mide de la misma manera en que probamos que un balón esté bien inflado lo tratamos de deformar y según cuánto se deforme pues podemos decir está muy presurizado o poco presurizado sin embargo esta técnica tonométrica que tiene más de 100 años tiene errores dado que no todas las forneas son del mismo grosor entonces lo que hacen es llegan por un instrumento presionan y de acuerdo a este desplazamiento se puede deducir la presión de la persona y aparte es un examen muy molesto aquí tenemos cómo funciona la técnica tonométrica es un tonómetro moderno este es de los primeros tonómetros que se usaban y pues aquí hace unos años comenzamos con este estudio en donde generamos cavitación justo en frente del iris y detrás de la córnea y vimos que la dinámica de la burbuja depende directamente de la presión del líquido en el cual se desarrolla entonces si medimos el tiempo de vida de la primer burbuja podemos concluir o determinar la presión intraocular y esto nos dio lugar a un artículo que está asociado a este tema donde se desarrolló un sensor de presión intraocular llegamos al punto de trabajar con ojos de puerco expivo aquí hay un ojo de puerco donde atacamos aquí el iris el humor acuoso básicamente no se dañó ninguno de los tejidos bueno eso en el ámbito médico también se propuso y se comprobó que la cavitación puede ser útil para la propulsión de fluidos y que si lo hacemos en una cavidad como esta que se conoce como válvula de Tesla podemos generar propulsión de un fluido sin piezas móviles eso se cree esta idea surgió en el laboratorio y finalmente lo comprobamos entonces ¿qué hacíamos? generábamos cavitación aquí en esta cavidad central esta válvula de Tesla tiene una particularidad si el fluido va de izquierda a derecha va a encontrar mayor resistencia que si viene de derecha a izquierda por la sola geometría entonces lo que hacemos es usar cavitación aquí al presurizar el fluido se va a mover a donde encuentre menor resistencia en este caso a la izquierda y en el momento del colapso va a generar un vacío y va a jalar el fluido de donde encuentre menor resistencia de este lado para llegar encuentra más resistencia entonces va a jalar fluido entonces finalmente tenemos una bomba que no tiene piezas móviles es decir nunca se va a desgastar y funciona con un principio óptico se simuló hay un video de como salían unas gotas metíamos un fluido y por un lado cuando aplicábamos láser pues sacábamos gotas del fluido y esto tiene aplicación en algo que se llama lab on a chip como un laboratorio en un chip donde podemos dosificar algún medicamento a nivel microscópico esta es otra aplicación biomédica la cavitación también mientras estuve en Estados Unidos en Riverside tuvimos la oportunidad de hacer este experimento se propuso un láser perdón un bisturí láser que puede cortar un tejido y con base en la cavitación pero esta vez en cavitación le puse cavitación tándem porque son dos bujes de cavitación ¿qué se hizo en este experimento? en este experimento teníamos dos láseres que generaban dos burbujas resulta que entre las burbujas también hubo una interacción muy fuerte y cuando una burbujas si las hacemos simultáneamente la interacción no es tan no es tan se colapsa y se colapsa si se producen y se colapsan al mismo tiempo la interacción es mínima pero si hay un pequeño desfase entre el colapso de una y la otra vamos a generar un jet de forma perpendicular a estas dos en este caso el jet sale hacia allá entonces pues estudiamos este fenómeno aquí se hicieron muchas pruebas a diferentes tiempos esta es la interacción que decía aquí están en fase las dos burbujas sin embargo cuando cambiábamos la fase es decir retrasábamos el tiempo de llegada de un láser con respecto al otro empezamos a ver que hay jets que se forman una vez alcanzamos esto analizamos cuáles eran las mejores condiciones midiendo la velocidad del jet generado para finalmente probar esto con un material blando esto lo probamos en parafina y en gel de agar que el agar se usa como un tejido de prueba en comparación con un tejido biológico y aquí vemos como penetramos alrededor de un milímetro y medio en el gel de agar gracias a esta técnica de cavitación bueno ya casi vamos a terminar voy a continuar con la degradación de contaminantes es el tema que estamos explorando aquí tenemos algunos antecedentes de grupos de investigación global que han usado la cavitación hidrodinámica para tratar aguas entonces ¿por qué hidrodinámica? porque el volumen que se usa el volumen que se puede que se puede inducir la cavitación hidrodinámica es bastante comparado con el que tenemos con láser con láser como ya vieron el video es muy poco el volumen que se pudiera tratar aún así pues nos aventamos nos aventamos a explorar esa posibilidad entonces con base en que la cavitación hidrodinámica ya está aprobado que puede tratar aguas residuales entonces nosotros hicimos un experimento en donde degradamos azul de metileno aquí hicimos aquí inducimos nuestra cavitación en un en un fluido con azul de metileno lo recirculamos con una bomba peristáltica y lo llevamos al espectrómetro UV-BIS aquí está el dibujo aquí está la bomba peristáltica el sistema UV-BIS aquí está el láser viene por aquí y ataque aquí al fluido y seguimos recirculando y en la medida en que pasaba el tiempo estábamos monitoreando en tiempo real el espectro de absorción del fluido y denotamos que la absorción iba bajando por tanto la concentración de azul de metileno en el fluido de prueba estaba bajando y llegamos a esto a partir de los espectros de absorción vimos como después más o menos después de una hora pasamos de una concentración hasta la mitad de la concentración aquí vamos graficando cómo va decreciendo la concentración en este caso de azul de metileno y próximamente este estudio previo dio lugar a concluir que la cavitación inducida con láser tiene esa capacidad de degradar moléculas por los mecanismos ya mencionados y pues tenemos un proyecto en el corto plazo en el que tenemos una estudiante de maestría y es estudiar el efecto de cavitación en la degradación de contaminantes emergentes en el caso específicamente del caso del diclofenaco y en este caso también queremos llegar a este nivel entonces vamos a comenzar con un experimento muy similar a este este va a ser el experimento inicial va a ser este pero al cual queremos llegar es tratar es poder tratar un volumen más grande de agua para que esto sea escalable entonces vamos a juntar a unir estas dos técnicas la cavitación láser y cavitación hidrodinámica entonces aquí les enseño algo en lo que estamos trabajando ahora tenemos un cavitador hidrodinámico con un venturi este venturi es un venturi transparente que nos va a permitir observar cuando existe el fenómeno de cavitación estas dos piezas que tenemos aquí son ventanas ópticas que resisten la presión por ejemplo aquí ya tenemos un gláser que está ingresando y puede pasar esta es una ventana este tiene dos ventanas ópticas y esta nomás tiene una es donde vamos a sembrar las semillas de cavitación láser entonces nuestra tesis nuestra hipótesis es que vamos a favorecer la generación de burbujas de cavitación hidrodinámica sembrando burbujas previas en el sistema y finalmente luego de hacer esto vamos a caracterizar el fluido tratado con espectroscopía de masa espectroscopía de rama que eso lo tenemos en nuestro laboratorio y con espectrocomatrometría UV-BIS y bueno ya con eso concluyo les quiero dejar estas conclusiones los láseres han contribuido directamente en mi caso es lo que hago uso los láseres para inducir cavitación en el laboratorio y con los mismos láseres estudio qué sucede con la cavitación se desarrollan técnicas láseres para estudiarla porque es un fenómeno como les decía extremadamente corto en el tiempo entonces los láseres nos ayudan a inducirlas y a estudiarlas y ¿por qué el láser? porque cuando estudiar la cavitación es difícil la cavitación dinámica es difícil porque no sabemos dónde ni cuándo va a ocurrir es un fenómeno aleatorio entonces con el láser lo que hacemos es inducimos la cavitación en el lugar y en el momento en que nosotros queremos esa es la propiedad que nos dan los láseres importante resaltar estos tres mecanismos la generación de luz UV la generación de radicales libres la generación de ondas de choque y pues la idea finalmente a largo plazo es que podamos generar un un reactor híbrido entre láser y dinámico que permita que sea escalable es decir que se pueda aplicar en un centro de investigación en un hospital porque los reactores que actualmente existen consumen mucha electricidad son bombas que presionizan grandes volúmenes de agua entonces la idea es que con el láser que actualmente se han vuelto un poco más económicos más asequibles podemos hacer un reactor mediano de uso residencial y presidencial industrial y hospital y bueno pues eso es todo muchas gracias y pues que va abierto superlúmenes de agua superlúmenes de agua